Bienvenidos a Economía. Los mercados estadounidenses abrieron al alza este lunes en parte gracias a los sólidos datos del comercio al pormenor de China y la encuesta manufacturera de la Fed. Sin embargo, los agentes financieros esperan las actualizaciones del crecimiento de los precios esta semana en la Eurozona y el Reino Unido, después de las elevadas cifras de Estados Unidos y China. El fin de semana, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en entrevista con la cadena CBS, achacó los actuales niveles de inflación en el país, los más altos en tres décadas, a la crisis generalizada causada por el coronavirus. Y dijo que espera que la situación se restablezca dentro de un año. Y de la inflación seguimos hablando con nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Sara, ¿por qué Yellen cree que terminar con la COVID-19 será la clave para reducir la inflación? Pues Paco, cree que será la clave porque dice que tenemos inflación debido a la pandemia. Por ejemplo, dice que hay tres pilares ahora mismo de la inflación. La alta demanda que hay de productos de consumo, los cuellos de botella en la cadena de suministros y el desempleo. Estas tres cosas son consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, en el caso del desempleo, dice que aunque los datos son mucho mejores que al principio de la pandemia, aún son muchos los estadounidenses que no quieren volver a trabajar por miedo a una posible infección. Es por eso que dice que veremos la inflación ya no solo este año, sino también parte del año que viene. Este lunes, Biden firmó un plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares y la votación del plan de reforma de otros 1,75 billones será pronto. ¿Cómo afectan estas medidas a la inflación? Pues el objetivo que tiene Biden con estos planes billonarios es de fortalecer la economía. Por ejemplo, en el plan de infraestructura que firmó este lunes, uno de sus objetivos es la creación de empleo, ya que este plan conlleva la creación y modernización de carreteras, puentes, redes eléctricas. Con respecto al otro plan, al plan de reforma que tiene previsto cosas como el cambio climático, la vivienda, la sanidad, la educación, no está muy seguro, no todos los políticos están tan seguros que ayudaría a la inflación, incluso dentro de su propio partido. Por ejemplo, tenemos al senador Joe Manchin que dice que este plan podría hacer que suban aún más los precios. Pero la Casa Blanca dice que no, que ocurrirá todo lo contrario, que se reducirán los costos, por ejemplo, de la vivienda, del cuidado de niños o de la sanidad. Muchas gracias, Sara, desde Nueva York. Los argentinos castigaron este domingo al gobierno del peronista Alberto Fernández en las elecciones legislativas de mitad de su mandato presidencial. Le dieron el triunfo a la coalición de centro derecha Juntos por el Cambio, donde aún pesa el expresidente Mauricio Macri. Ahora Fernández ha llamado a pactar con la oposición la renegociación de la deuda que Macri tomó con el FMI. Algunos argentinos piden un acuerdo, pero otros recelan entre sí. Los argentinos castigaron este domingo al gobierno del peronista Alberto Fernández en las elecciones legislativas de mitad de su mandato presidencial. Le dieron el triunfo a la coalición de centro derecha Juntos por el Cambio, donde aún pesa el expresidente Mauricio Macri. Ahora Fernández ha llamado a pactar con la oposición la renegociación de la deuda que Macri tomó con el FMI. Algunos argentinos piden un acuerdo, pero otros recelan entre sí. Tienen que ponerse de acuerdo y, bueno, acordar el arreglo con el FMI. Con el peronismo que vendría a ser el kirchnerismo no habría que pactar. O sea, hoy por hoy tendría que ver más para adelante y quizás esperar a lo que viene nuevo. Esto de Macri han hecho mucho desastre también en este poco tiempo. Creo que tienen que pactar, tienen que hablar. Si no, no salimos de esto. Todos los sectores se tienen que poner de acuerdo y sacar a Argentina adelante. Porque la gente la está pasando muy mal y la crisis cada vez aumenta más y hay mucha presión. El economista Fabio Rodríguez opina que Argentina debe acordar con el FMI para evitar caer en marzo próximo en un impago del préstamo récord que el organismo le otorgó en 2018. El pacto reprogramaría los vencimientos a cambio de un plan económico. Argentina fue a esta negociación necesariamente por un muy mal acuerdo que realizó el gobierno anterior, que obviamente fracasó y heredó este gobierno. Y en esta circunstancia de negociación Argentina tiene muy poca capacidad o nula capacidad de decir que no. Tenemos una circunstancia en el mercado cambiario y con el dólar muy complicada, con los precios. La inflación llega al 52% anual y hay expectativas de devaluación del peso. Una ley argentina establece que el eventual acuerdo con el FMI debe ser aprobado por su Congreso y por eso Fernández ha reaccionado a la derrota electoral con un llamado al diálogo a la oposición. El politólogo Ignacio Lavacchi evalúa las posibilidades de un pacto en un país polarizado y sin tradición de grandes pactos políticos. Si el acuerdo que propone el gobierno a la oposición es un ajuste que simplemente se basa en subirle la carga tributaria a los votantes juntos por el cambio, ese acuerdo no tiene ningún tipo de viabilidad política. Por más que a la principal coalición de oposición le vendría muy bien despejar el panorama financiero. Juntos por el cambio se ilusiona con volver al gobierno en 2023, ya sea con Macri o con otros dirigentes en ascenso. El gobierno argentino tiene solamente dos semanas para terminar de delinear su programa económico plurianual. Luego deberá ser aprobado por la oposición y por el FMI para evitar un default con el organismo en marzo próximo. Encontrar un empleo como refugiado suele ser un desafío. Sin una red social la búsqueda puede ser muy difícil. Si a ello le sumamos las persistentes desigualdades de género, no sorprende que a las mujeres refugiadas les resulte todavía más complicado encontrar trabajo. Un reciente informe sugiere que hay que ofrecer políticas de contratación y puestos laborales adaptados a las mujeres refugiadas para facilitarles la inserción. Mona Asadi se siente en casa en los Países Bajos, donde vive con su pareja, aunque echa de menos su Irán natal. Intento no pensar en cosas negativas, pero es difícil. Tengo mucho dolor en mi corazón. Mi abuela, mi abuelo, mis tíos, toda mi familia vive allí. Esta mujer de 33 años no ha vuelto a Irán desde que huyó en 2012 por miedo a que la encarcelen. Allí era activista pro derechos humanos y criticaba abiertamente al gobierno iraní desde que era adolescente. Tras recibir asilo político en Países Bajos, aprendió neerlandés, estudió empresariales y ahora trabaja en uno de los mayores proveedores de servicios de personal del mundo. Un estudio reciente sugiere que a los refugiados no les resulta fácil encontrar trabajo, especialmente a las mujeres. Además de la falta de contactos, éstas suelen enfrentarse a la desigualdad de género. Para ayudar a las mujeres refugiadas, Manpower Group ha creado un programa de mentoría. Pensamos que en el caso de Mona o de otras mujeres refugiadas, con su experiencia pueden aportar un gran valor desde otra perspectiva. Además, trabajar con personas que piensan diferente puede suponer un reto para nuestros empleados. Mona Asadi espera animar a otras mujeres refugiadas a luchar por sus derechos. Me gustaría decirles a los refugiados que el miedo, la tristeza o la frustración son sentimientos normales que pueden tener siendo inmigrantes. No dejen que eso les detenga y persigan sus sueños. Mona Asadi seguirá persiguiendo sus sueños como impulsora de un lugar de trabajo más diverso e inclusivo. La UE ha ampliado sus sanciones contra Bielorrusia para incluir a las compañías aéreas y las agencias de viajes. Europa acusa a Minsk de transportar hasta la frontera con Polonia miles de inmigrantes provenientes de países como Irak y Siria, creando un tenso enfrentamiento. En paralelo se vive otra realidad, la fuga de cerebros de Bielorrusia. El país es uno de los principales semilleros de programadores de Europa del Este. Ana Navik huyó para escapar del dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Encontró refugio en la capital polaca, Varsovia. Apoya a una organización de ayuda privada que recolecta ropa para otros refugiados de Bielorrusia. En Minsk dirigió un exitoso negocio de tecnología de la información con seis empleados. Durante la campaña electoral apoyó a un oponente de Lukashenko. Tenía que salir de Bielorrusia. Hay una orden de arresto para mí ayer. Si me hubiera quedado no estaríamos hablando ahora, ya estaría en la cárcel. En Minsk, Ana Novik pertenecía a un ambicioso grupo de mujeres emprendedoras que prosperaron pese a la economía centralizada. El sector de las tecnologías de la información estaba repleto de empresas emergentes ubicadas en el Parque Tecnológico de Minsk. Pero los mejores emprendedores hace tiempo que se fueron del país. Existe una sólida demanda internacional de desarrolladores de videojuegos bielorrusos. Ana Navik ha tenido que adaptarse considerablemente a su nueva vida en Varsovia. Ahora trabaja a tiempo parcial como vendedora. Su cuenta bancaria en Bielorrusia ha sido incautada. Muchos enfrentan la misma suerte. Pero la primera conferencia del foro empresarial de Bielorrusia acaba de celebrarse en la bolsa de Varsovia. Una oportunidad de establecer contactos e intercambiar información. Les hemos hablado bastante de bienes infungibles o NFTs aquí en DW. Bueno, pues ahora puede ser la oportunidad de adquirir uno. DW está subastando una obra de arte digital. Consiste en las palabras libertad de prensa en 30 idiomas. Pueden verlo en la dirección web que aparece aquí en pantalla. Las ganancias se destinarán a reporteros sin fronteras. La subasta comienza este martes. Para ofertar necesitarán una billetera digital con la criptomoneda Ether. Pues hasta aquí el Espacio de Economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!